Siendo las 12 y 50 de la noche, estamos cerrando el puesto de mando unificado. El 4 de mayo en la noche de Bogotá tuvo una noche francamente trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, contra bienes públicos, contra nuestra policía que hemos visto esta noche, es realmente insólito. Tenemos 30 civiles heridos, por lo menos 16 policías heridos. Más de 10 de nuestros policías del CAI, Aurora, fueron atacados, encerrados y tratados de quemar vivos dentro de un CAI. A ese nivel de violencia llegó la ciudad en algunos puntos esta noche. En total, ¿cuántos CAIs tenemos vandalizados, general? En total tenemos 25 CAI afectados, de los cuales 3 fueron incinerados, 19 fueron vandalizados y 3 fueron destruidos, incluyendo el CAI, la Aurora, que usted lo manifiesta, que intentaron de incinerar con las personas, con los policiales dentro del mismo. Tenemos también una gran afectación acumulada, ya lleva muchos días, al sistema de transporte público. ¿Cuántos buses tenemos vandalizados, estaciones? Alcaldesa, solo hoy tenemos 30 buses troncales vandalizados, 74 buses zonales vandalizados, 4 de los cuales fueron incinerados, y un total de alrededor de 8 estaciones que hemos podido identificar ya vandalizadas. Lastimosamente, durante toda la noche tendremos que hacer trabajos de recolección de escombros, de revisión de qué fue exactamente el vandalismo que sucedió, y estos números probablemente aumentarán durante la noche. Como consecuencia de la reiterada y sistemática vandalismo sobre el sistema, el día de mañana es imposible operar en condiciones normales el sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio no podrá abrir desde las 4 de la mañana, como todos los días, solo podrá abrir a partir de las 6 de la mañana, y tendremos que cerrar el sistema a las 3 de la tarde, y por lo menos un 35% de las estaciones del sistema desafortunadamente no podrán operar. Trataremos en el transcurso de la noche de poder tener información más precisa, de manera tal que podamos a primera hora de la mañana informarle a los ciudadanos cuáles son exactamente las estaciones que desafortunadamente no están en funcionamiento. Como les contaba, tenemos también desafortunadamente y dolorosamente a 30 civiles heridos. Milagrosamente ninguno por arma de fuego, a pesar de ser una noche tan violenta. Sin embargo, nuestras 22 comisiones de derechos humanos estuvieron a lo largo y ancho de la ciudad en los puntos más críticos, recibiendo también denuncias de abuso policial que estamos documentando, y que mañana a primera hora cruzaremos con las diferentes organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Destruir a Bogotá no puede ser una causa. Destruirnos entre nosotros no puede ser una causa. Cada noche prevalece más el vandalismo que la movilización, y eso no es lo que nadie quiere. Quiero hacerle un llamado a la ciudadanía a que en la medida de lo posible el día de mañana hay convocadas movilizaciones. Creo que la noche de hoy ha demostrado que ninguno de los convocantes tiene capacidad de garantizar que la convocatoria culminará pacíficamente. Y entre más tensiones y choques haya por vandalismo con el ESMAD o la policía, más riesgo tenemos de que pueda haber abuso o de que ciudadanos puedan terminar heridos. Yo le ruego a Bogotá, a Colombia, parar. Parar. Llevamos ocho días. De manera francamente milagrosa. Hemos logrado que no haya un muerto, hasta ahora. O una acción de balas indiscriminadas que ya sabemos en qué pueden generar. Pero cada día tenemos más heridos, cada día tenemos más tensión. Esto es inadmisible, simplemente esto no tiene razón de ser. Paremos, por favor. Deliberemos, dialoguemos. Quiero agradecerle a todas las entidades que han estado en este puesto de mando unificado. La Defensoría, la Personería, la Procuraduría, todas las instituciones de la Alcaldía Mayor, a la Policía Metropolitana, a la Fuerza Pública, que se ha concentrado cada una en sus labores. Bogotá no ha sido y no será militarizada. Nuestra Policía Metropolitana sigue garantizando la seguridad de la ciudad. A los policías que fueron heridos, brutalmente atacados. A los que trataron de ser quemados vivos dentro de un CAI. No hay palabras para rechazar eso. Esto es inadmisible. ¿Cómo se puede tratar de quemar vivo a un ciudadano? Sin embargo, la Policía estará cumpliendo su labor, cubriendo la ciudad. Los gestores de convivencia estarán cumpliendo su labor. Los defensores de derechos humanos estarán cumpliendo su labor. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte para parar esta sin razón. Estamos al borde de que termine ocurriendo una tragedia en Bogotá. Peor de lo que ya hemos visto de confrontación en estos días. Por favor, paremos, razonemos, deliberemos y rechacemos. Venga de donde venga la violencia. Buenas noches para todos.